Presidido por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha tenido lugar en el Real Teatro de las Cortes el acto institucional con motivo del Día de Andalucía en la provincia de Cádiz, que ha servido para reconocer a personalidades y entidades que trabajan por fortalecer la identidad de la provincia. Un acto que comenzó con la entrega a la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cabada, de un reconocimiento por los 250 años del primer ayuntamiento de la ciudad de San Fernando que se conmemora en el presente año. En esta ocasión los distinguidos han sido la cooperativa Unión de Viticultores en Chiclanera, galardonada por la acción empresarial, mientras que el galardón por la promoción de la provincia de Cádiz en el exterior ha recaído sobre el cantante flamenco David Palomar, que agradecía este singular reconocimiento. Bueno, siempre que es un premio que reconoce algo que tú has hecho de una forma natural desde que naciste, que es vender tu tierra, pues es algo maravilloso, ¿no? Pero vamos, a la vez también digo que es una cosa que no me ha costado trabajo, porque yo lo que siempre me he sentido muy arraigado a mi tierra, y este premio significa amar a tu tierra, y eso yo lo sé hacer y lo siento todos los días, o sea que para mí es maravilloso. El reconocimiento deportivo ha sido para Manuel Agudo Durán, Nolito, que era recogido por su madre, mientras que el galardón por la inclusión social ha recaído en el Comité de Entidades en Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, recogido por el presidente José Manuel Porras Curceira. También el premio por la trayectoria asociativa se ha entregado a la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, MOVEX. Con una emotiva poesía, Pilar Paz Pasamar recogía el premio que se le ha entregado por su acción cultural, mientras que Gala Gallego era reconocida por la promoción de la igualdad. Además, el isleño Javier León ha sido reconocido por la innovación, investigación y aportación científica y, de otra parte, el Instituto San Juan de Dios de Medina por su compromiso ambiental. Además, la Junta ha otorgado un reconocimiento especial para Juan Miguel del Castillo, director y guionista cuyo largometraje, Techo y Comida, ha sido protagonista de la edición de Los Goyas de este año al haber conseguido la estuatilla como mejor actriz, su protagonista, Natalia de Molina. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, no ha dudado en destacar la importancia de este singular acontecimiento que se desarrolla cada año en la provincia de Cádiz, a la vez que ha recordado la singularidad que tiene este próximo 28-F. Pero a nadie se le escapa que este 28 de febrero en 28 especial. Tiene una significación especial dado el contexto político que hoy vive nuestra nación y, por tanto, hoy vuelve a ser muy necesario el espíritu que inició el 28 de febrero con aquella salida masiva de los andaluzes y las andaluzas a la calle para reivindicar la igualdad. Un territorio que no pretende ser más que nadie, pero desde luego menos que nadie. Por tanto, aquella igualdad es la seña identidad que conquistaron los andaluces. Y ahora que en el panorama político nacional hay tensiones que auguran que será difícil el ponernos de acuerdo, pero que hay que intentarlo, Andalucía, como siempre, aportará lo que fue el sentido común, la cohesión territorial, el ponernos todos de acuerdo al entendimiento y al diálogo como única fórmula de conducirnos. En este acto institucional de entrega de reconocimientos a personalidades y entidades de la provincia de Cádiz, distinguidos por la Junta de Andalucía, han estado presentes la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez, en rubio, y el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil.